Bienvenidos, estamos contentos porque tenemos la compañía de 15 directores internacionales y de 10 directores nacionales que están presentando sus películas en las salas de la Cineteca Nacional, de Cine Meifal, de Cinemex, de Cine Tonalá y de la Universidad de la Comunicación desde donde se gesta este Festival de Cine. Sin el apoyo de la Universidad sería imposible poder hacer este esfuerzo y este festín cinematográfico. Me gustaría dar las gracias de manera personal a Clementín Moro Ferreira, de la Embajada de Francia, por el apoyo que ha brindado al Festival, al Instituto GED, a Jenny Mugel y a todos los patrocinadores que voy a mencionar de manera breve, pero que es importante hacerlo porque sin el apoyo de cada uno de ellos sería imposible realizar las cambas. A la Universidad de la Comunicación, por organizar el Festival de Cine, a la Cineteca Nacional, a la Cinemex, a la Cine Tonalá, a la Cine Mugel, a Prociere de Efe, por apoyarnos a través de la convocatoria que organizan semestralmente, a la Embajada de Francia, al Instituto Francés, a la GED Institute, a dos hoteles que nos han brindado y han extendido su generosidad a través de su hospitalidad, a los Flores Grits, Contesa, por la Lampo y World Trade Center, por arreglar a la mitad de nuestros invitados especiales, a Casa Nuevo León y a Lista 54, por acogernos de manera tan cálida en sus dos espacios, que son muy lindos, a los anteriores del Festival Genesi, simplemente, a Parmita, que también con generosidad nos ha invitado desde el año pasado, a Catatronia, a Elbrías de Andi, a Nelda Post, a CXC Inputations, a Nantescalo de Oaxaca, a nuestros anteriores anteriores, a la Ináloga Vice, Marvin, Código y B-90.9, Radio Educación, Food Hunter, Cinestas MX, Apologama, Vicio, Impacto 21, Frutos Digitales, Usa Radio, y a nuestros restaurantes anteriores, al restaurante Griego, a la Pimú, a la Masillería, al restaurante Pepecuba, al Ministro, a Cortepec, Cervático, Market del Hotel Marguís, a la Secretaría de Abasto y al taller, a la Ventanita, mejor conocida por los alumnos de la Universidad de la Comunicación. A la Fraternidad de la Universidad de la Comunicación, al Hotel Hipódromo, a la Asociación Civil Rama Voz y Movimiento, y a nuestras sedes alternas, que pertenecen y tienen un vínculo con la Secretaría de Cultura de la CDMX, la Casa del Aguizote, Casa Barrio Tepito, el Cineforo Mayagüel, y Futura CDMX. A todos ellos les agradecemos profundamente su colaboración con el festival. Me gustaría dar la bienvenida a Salvador Corrales Ayala, director de la Universidad de la Comunicación y productor ejecutivo del festival. Un fuerte aplauso. Muchas gracias, amigo. La realidad como comunidad de la que conocemos ha sido diseñada solo en unos cuantos. Nuestras presenciones desde el mundo, por razas personalizadas que nos quieran vender, están empasadas en los mismos ofrendores para producir interiores y estandes existentes. Cada vez con más fuerza, la valoración de las referencias, la valoración de serie de la imaginación que produce este mundo, limita nuestras posibilidades y nos deja en orden del deseo transformativo. En el impulso de las nuevas generaciones, empeñadas por no dejarse y amar por los trazos de la realidad común, de lo absoluto, de lo abandonado, nos alienta al único camino que posible, el de dejar a la salida de la entrada de lo aparente y lo aportado para adentrarse en terrenos incómodos, pero infinitos. Para todos los enamorados por la verdad, es preciso abarcarse y navegar por los ángulos del inconsciente y dejarse a los discos de esas voces hasta ahora pocas escuchadas en la cultura de cine predominante. Esta obra de nuevos creadores, los danza pues a vivir cinematográficamente contra el corriente y experimentar una emoción a través de sus películas. Las piezas reales de este cine nos devuelven una verdad a nosotros mismos en nuestra existencia y nos catapultan a la posibilidad de volver a nuestros asientos afogados, perdurados y tratados de su programa de los usuarios. Nos permite dar pues una vuelta de sentido de realidad para convertirla en otra distinta y más nuestra. La marcha de la comunicación, su vez de cámaras, sus cubros, un oto de voces jóvenes y nuevas para reclatar las materiales narrativas, invitándolos a todos ustedes a generar espacios de dedicación creativa. Voces frescas y creativas que están aquí pero también voces frescas y creativas que están aquí apoyándonos a ustedes a este festival y a los alumnos de la comunicación. Muchas gracias y vamos a hacer en este festival uno de los mejores felicitaciones de Latinoamérica. Me gustaría dar un agradecimiento especial a todo el equipo de Nueva Canvas, un equipo que es muy joven, la mayoría de ellos son alumnos de la Universidad de la Comunicación, a todo el docentes de la Universidad, a los administrativos de la Universidad y a la gente que trabaja desde los departamentos de diseño hasta los departamentos de comunicación de la Universidad. Este es un festival que se hace de manera alternativa, no se hace como otros festivales de cine en México y creemos que hay formas distintas de reconstruir y acercarse a formatos alternativos de producir cine y de producir festivales de cine. En pro de esto, creo que es una aventura que inició hace tres o cuatro años junto a Concelador y que finalmente el año pasado tomó forma de maneras un poco precipitosas y de pronto con cuestiones que nadie, ninguno de nosotros puede controlar, pero porque nos hace encontrarnos como seres humanos frágiles y que no podemos controlar nada. En eso se celebra el cine, se celebra el cine de nuestros días que representa a los síntomas del mundo y que a través de todas estas decisiones a las que nos vamos a acercar vamos a poder lanzar de una manera única y esencial con estas películas. Me gustaría pedirles un fuerte aplauso para Constantina Cossamani, directora que ya reclacemos una retrospectiva y presentamos aquí con nosotros. Un aplauso a Cacina Banzi, director canadense que también está aquí en la sala y le vamos a presentar una retrospectiva. A Yohan Urf, director oficato que presenta su película Estrellana, las películas y sus libros de Estrella Camas. A Ana Quirín, director de fotografía de la película Relaxo, dirigida por Eduardo Podricus a quien el año pasado le hicimos una retrospectiva y que también estuvo aquí con nosotros y que regresa a dar una masterclass sobre la cámara en movimiento. Un fuerte aplauso a Daniela Weber, ordenador de programación y programadora del personal de cine de Orlin. A Yohan Urf, directora de cine. A Andrán Urf, director del Cato Aguirre, una película también de la película de Estrella, a Daniela Weber, que nos acompaña desde China, en este programa para presentar a Daniela Weberín. A Ana Quirín, que presenta, Lulnach Lulis, que también nos da mucho gusto tenerlo aquí con nosotros en México. Todos ellos estarán en el foro de la Universidad de la Comunicación a partir de mañana a las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, hasta el día sábado 25 de agosto, llevando a cabo una serie de actividades que corresponden a la formación de jóvenes estudiantes de cine. Me parece que es una oportunidad única de acercarnos a estas ediciones particulares y poder compartir a través del proceso de vida personal y de la filosofía de cada uno de estos cineastas, escuchándolos y poder reflexionar al cine o de la realidad mucho más allá del cine, en donde toma el cine y la representación más importante de lo que hacemos nosotros como seres humanos y de nuestras propias reflexiones, y desde lo que surge desde este punto de vista del interno que le pertenece a cualquier manifestación artística. David Pion, productor también de dos películas que se muestran en el festival, también está dando una clase magistral sobre la producción y cómo un productor de cine se acerca desde ese lugar al ser humano a la nación de un director para poder producir una película. Le digo, hay mucho que decir, me da mucho gusto que estén aquí, están muy bien emocionados y me gustaría pedir un fuerte aplauso para Sergio Chosón, directora de la película, Adam High, a la directora de la celebración. Un fuerte abrazo para la dirección y directora de la película. Te invitamos a la Sintia Internacional y espero que los siguientes directos de ti en la presentación de ideas que lo que haremos a cabo. Muchos abrazos. Si se me olvidan bien, yo soy una chula, un abrazo desde allí. Gracias. Merci. Merci beaucoup. Ah, es muyGR 기 сюs. So, thank you very much. I'm very happy to be here. Thank you, Florio. Thank you for the French Embassy. Thank you, DJs. Estuve allí 10 años con un filme llamado La France, en México, por un festival de FICO, y tengo grandes memorias de este año, y tengo que confiar que no sé por qué mis películas siempre tienen un especial relación con Latinoamérica y Sudamerica, porque, por ejemplo, el único lugar donde Madame Hyde, el filme de la película, fue en el festival de Mar del Plata, en Argentina, y todos los premios que he recibido por mis películas siempre están en Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, por ejemplo, en Latinoamérica, y también, por mí, es un placer para mí, porque, como dije, yo estaba allí 10 años, pero el tiempo más grande es que mi productor, mi productor, yo estaba aquí 20 años, y yo estaba en mis, y nos trabajamos juntos durante 20 años. No quiero decir muchas cosas sobre la película porque creo que es mejor ser sorprendido, y espero que mi película sea un poco sorprendida. Y yo estaré ahí después de la película para responder tus preguntas, y estoy muy feliz de ver todos estos jóvenes, todos estos estudiantes en el audience, porque, en realidad, mi película no es un juego, es realmente sobre la enseñanza, y sobre la transmisión de conocimiento. Y no es una especie de película, no es una especie de película, en un cierto sentido, una novela, pero hay una actriz llamada May West, que quizás no era, y ella dijo que solo le gustaba dos tipos de hombres. Ella, solo le gustó a fallar con dos tipos de hombres, a los que usaban una moustache, y a los que no usaban una moustache. Y así que puedo decir que mi película es para solo dos tipos de personas en el audience, a los que usaban a la escuela, y a los que usaban a la profesora. Así que ahora le voy a hablar con vosotros, muchas gracias. 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 Gracias.